La comunidad del barrio Ramaral denuncia el mal estado de su vida principal por contaminación ambiental a raíz del arrojo de basuras en la zona. Se viene presentando acá es el desaseo, o sea, mucho desaseo, botan animales, botan toda clase de animal, las cabezas de ahí, de aquí, nada más de aquí cerquita, las cabezas de ganado, vienen y las tiran ahí. Esto es una fichera que a uno en realidad le da fastidio pasar, es una fetidez tremenda, yo no sé cómo hemos aguantado todo este tiempo viviendo acá, uno para sus alimentos, alimentándose y con el olor al mismo tiempo, eso es deplorable. Les digo de todo corazón que por favor todos pongamos un granito de arena y con el aseo, porque tenemos niños, tenemos niños y eso es muy, o sea, para la salud de nuestros niños, de nuestros abuelos, de nosotros mismos. Esto se vive una fichera a diario, a diario, a mañana, a tarde, a noche y la delincuencia, eso es que nada más aquí de noche se presta para hurtos. Esta zona del distrito Barranca Bermeja se encuentra afectada por los malos olores y la acumulación de basura hace más de dos años. Mantenimiento con las entidades de socorro como la defensa civil, los de Reviva nos han ayudado, pero la comunidad sigue haciendo las mismas hechorías, tirando, botando mucha basura, sabiendo el daño que le están cometiendo a la comunidad que vive alrededor. También pidiéndole al Estado, a la administración que por favor nos colabore con unas cámaras para poder tener, para poder pasar sanciones, buscar la manera que la policía ambiental pueda hacer eso. Esta vía principal colinda con el barrio Ramaral y Nueva Esperanza. Es por esta razón que vecinos del sector hacen un llamado a toda la comunidad en general, para que tengan más sentido de pertenencia y no arrojen estos desechos.